El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social les da la bienvenida al MIRIS en la Semana de la Evidencia. Esta semana es un festival de eventos en Latinoamérica que tiene como objetivo promover la generación de comunicación y además uso de la evidencia. En la discusión y el desarrollo de políticas públicas en los países latinoamericanos. El MIRIS ya participa desde la Dirección General de Seguimiento y Evaluación desde el 2018 en este festival de eventos. A continuación invitaremos a Mabel Galvez Galvez, directora ejecutiva del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension 65 del MIRIS, quien tiene a su cargo la inauguración de nuestro evento. Bienvenida Mabel, tienes usted la palabra. Buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Mabel Galvez Galvez, soy directora ejecutiva del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension 65 del Perú. Saludar también a los panelistas, a Elvenil Aguado de la Universidad de Colombia, a Ricardo Córdoba, director, coordinador de evaluación de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIRIS. También a los comentaristas como Noelia Bernal y también Lucas Sempe y a Enrique Velázquez por la invitación. Para mí es un gusto inaugurar esta mesa redonda sobre percepciones de los adultos mayores. El programa Pension 65, solo para recordar a alguno de nuestros oyentes, es una respuesta del Estado peruano que brinda protección a las personas adultas mayores de 65 años a más, que carecen de las condiciones básicas para su subsistencia y se encuentran en situación de pobreza extrema, otorgándoles una subvención económica de aproximadamente 62 dólares actualmente al cambio, bienestrales, lo que contribuye a que estas necesidades sean atendidas. En estos 10 años ya ha decreado el programa Pension 65, como respuesta del Estado peruano a esta población más vulnerable y que no contaban con ningún tipo de subvención o algunos le denominan pensión no contributiva, ya ha destinado más de 6.800 millones de soles para la protección de los adultos mayores. Se ha pasado de atender en el primer año a un poco menos de 100.000 usuarios, al décimo año a más de 557.000. Sin embargo, esto aún no resulta ser suficiente, porque el programa como tal todavía tenemos muchos adultos mayores que cumplen con los criterios de elegibilidad para poder ingresar a Pension 65 y los vamos atendiendo conforme a algunos criterios de prioridad que hemos cambiado recientemente de acuerdo a la vulnerabilidad de los adultos mayores. Pero desde el Estado y esta pandemia en el Perú por la COVID-19 nos ha llevado a reflexionar sobre la atención prioritaria que se debe dar a este grupo poblacional, dotándoles no solo de una subvención económica, sino también de un modelo de protección social con servicios inclusivos y pertinentes para cada uno y uno de ellos. En donde en este caso, el programa Pension 65 sirva y de hecho viene sirviendo como plataforma de articulación con otros niveles de gobierno, sectores y entidades privadas para la mejora del bienestar de nuestros adultos mayores. Pension 65 actualmente no solo viene entregando esta subvención económica, sino articula con diversos servicios del Estado y con otras entidades privadas para poder dotar de algunos servicios complementarios a nuestros adultos mayores. También debido a que el Perú es un país multicultural y plurilingüe y ya hay estudios que demuestran que los saberes productivos de nuestros adultos mayores y valorarlos y ponerlos en valor todo este patrimonio inmaterial, lo que hace es que ellos incrementan su autoestima, su bienestar e inclusive disminuyan puntos de depresión. Entonces, desde Pension 65 ponemos en valor ese patrimonio inmaterial y lo mostramos a las generaciones y a los pueblos justamente para que preserven su identidad y se sientan orgullosos de ello. Por mi parte, nos da mucho gusto que en esta mesa redonda se pueda presentar uno de los estudios que se dio a partir de una encuesta, la encuesta de percepción de los adultos mayores a Pension 65. A partir de estas evaluaciones que hacemos, digamos, institucionales de calidad del programa para saber si está llegando oportunamente la subvención, si es que estamos dando la subvención de manera pertinente o es que algo más espera a nuestros usuarios, las modalidades de pago. Y en el programa Pension 65 y justamente a partir de esta evidencia del estudio que se hizo desde el MIDIS es que empezamos ya a implementar dos nuevas modalidades de pago como la inclusión financiera a los adultos mayores de 65 a 75 años de edad y que ellos pueden utilizar un medio magnético, una tarjeta de débito y de esta manera pueden hacer el cobro de la subvención económica o de subvención 65 en cualquiera de las redes de agencias y no solo ir al banco. Además, igual venimos evaluando el uso de la subvención, ¿no? La mayoría y sobre todo por el COVID-19 lo ha utilizado en esta pandemia más que todo en alimentación y en salud, ¿no? Nos alegra mucho que se esté presentando como estudio, este estudio cuantitativo de la encuesta que ha sido los usuarios y usuarias de Pension 65 durante el año 2020 y además también conocer la experiencia de Colombia respecto a la institucionalización, o sea, ¿qué efectos ha tenido la institucionalización de los adultos mayores, ¿no? Que viven en estos centros de residencia, ¿no? Y digamos, ¿qué tal dependencia o es que realmente esto es peyorativo para cada uno y uno de ellos? Esto también nos sirve como país porque no solamente desde el programa Pension 65 tenemos implementaciones de una política, de hecho en el Perú existe la política de al adulto mayor, ¿no? Y en el Perú también tenemos centros de atenciones residenciales y toda esta evidencia nos sirve para justamente adecuar las intervenciones públicas en el marco de la política que tenemos actualmente en el país. Bueno, sin más que decir, doy inaugurada esta segunda mesa redonda, Percepciones del adulto mayor, en el marco de la Semana de la Evidencia. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Mabel. Aprovechamos para dar la bienvenida y saludar todavía a las personas que se están integrando en estos momentos. Bienvenidos a todos y a todas nuevamente. Ahora presentamos a continuación a Lucas Sempe, quien tendrá a su cargo la moderación y conclusiones del evento. Lucas es máster en políticas y prácticas de reducción de pobreza por la Universidad de Londres, consultor con vasta experiencia en el diseño y evaluación de políticas y proyectos con enfoque de resultados, especialmente en el ámbito de educación, pobreza, ruralidad y protección social. Actualmente es miembro de la Asociación Americana de Evaluación, Lucas, te damos la bienvenida. Tienes la palabra. Muchas gracias, Almed, por tu generosa presentación. Muchas gracias, Mabel, por la inauguración y por tu participación representando un programa tan importante como Pensión 65 para el adulto mayor en el Perú. Quiero dar las gracias y realmente muy contento de ver tantos participantes que vienen a escuchar y a conversar sobre este tema tan relevante que es el bienestar de los adultos mayores, en este caso mirado desde la perspectiva subjetiva, desde las percepciones que ellos tienen de su bienestar. Como han dicho mis colegas previamente, esta mesa tiene el objetivo de generar un espacio de reflexión e intercambio, de usar la evidencia para generar mejores prácticas, para sintetizar y discutir lecciones aprendidas en intervenciones, tanto en Perú, Convención 65, y en Colombia. Les voy a contar brevemente cómo va a ser el desarrollo de la mesa. Primero vamos a tener dos presentaciones, alrededor de 20 minutos cada una. Luego vamos a hacer una ronda de preguntas. Les invito a todos a que puedan ir formulando, pensando qué preguntas que pueden hacer a los expertos que presentan. Y luego de la ronda de respuestas, vamos a poder discutir con nuestros colegas comentaristas que también están presentes con nosotros. Para empezar, quisiera invitar a Ricardo Córdoba, que va a presentar la ponencia Percepciones de bienestar de los usuarios del programa Pensión 65 durante la pandemia por la COVID-19 en el año 2020. Ricardo es economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Gerencia Social, convención en Gerencia de Programas y Proyectos de Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, segresado de la Maestría de Estadística de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, y actualmente es coordinador de evaluación de políticas sociales en la dirección de evaluación de la DGSE del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bienvenido, Ricardo, a tu casa. Tienes la palabra y te recuerdo que 20 minutos es el plazo que tienes para hacer la presentación. Muchas gracias, Lucas, por las gentiles palabras. Entonces voy a dar inicio a la presentación. Ok. Ya se puede ver pantalla. Buenas tardes a todos los participantes. Como Lucas lo ha mencionado, mi nombre es Ricardo Córdoba y a nombre de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS los saludamos y damos la bienvenida a este webinar con esta presentación que hemos titulado Percepciones de Bienestar de los Usuarios del Programa Pension 65 durante la pandemia por la COVID-19 en el 2020. En los próximos 20 minutos vamos a hablar sobre los principales resultados de este estudio tan específico y a la vez interesante. Desde este momento agradecemos su participación y espero que disfrute de este evento. Ok. Esta presentación está dividida o estructurada en cinco partes en las cuales vamos a hablar sobre el adulto mayor, la percepción del bienestar y de otros aspectos muy ligados a ello. Vamos a hacer un recuento de los principales resultados de este estudio para luego detallar las conclusiones y las reflexiones finales. En esta lámina que estoy mostrando detalla un poco la historia de este estudio en la cual inició en el año 2014. Entonces, en este momento tenemos una experiencia de ocho años del estudio. Este año es el noveno año, estamos en una fase de diseño, ya vamos a entrar a la fase de capacitación para hacer un levantamiento de información. Cada año esta encuesta tiene una mejora, un cambio, se incorporan contenidos en el estudio específico en coordinación con el programa, con los especialistas del programa. En el año 2020 ocurrió algo que todos ya conocemos, la pandemia y las restricciones en los procesos de socialización. Es por ello que nosotros, para mantener el estudio, redujimos la muestra con un nivel de inferencia nacional, lo cual permitió hacer viable el estudio. De este mismo modo, para este 2021 también hemos realizado una muestra a nivel nacional, la cual permite tener resultados en las mismas medidas. En la lámina siguiente voy a mostrar las principales características del estudio. Todo estudio es parte de unos objetivos los cuales pretende alcanzar y a la vez el proceso detalla una metodología, una estrategia metodológica sobre la cual se va a desplegar la investigación. En este caso, el estudio tiene como objetivo conocer la situación del bienestar de los usuarios de Pension 65 desde su propia percepción. Para alcanzar estos objetivos, la DGC en coordinación con el programa Pension 65, desplegaron un diseño de una muestra probabilística con un marco de usuarios del programa. Me parece que fue a julio del año 2020. Aproximadamente medio millón de usuarios. Con estos insumos se obtuvo una muestra de corte nacional y está asciende a 245 usuarios. En la siguiente lámina voy a empezar a detallar los principales resultados de este estudio. Muy bien. El estudio reveló como uno de los primeros aspectos que la mayoría de los usuarios, el 90% de ellos, cobra el dinero de la transferencia de la pensión antes de los dos meses. Para llegar al punto de pago, ellos utilizan principalmente un bus o un transporte colectivo. En secuencia de importancia, otro de los medios de desplazamiento es el transporte a pie. Tal es que 30% de los usuarios realizan, 30% de los usuarios realizan, realizan este tipo de desplazamiento. Entonces, entonces, también hemos observado que la mitad de los usuarios gasta menos de 10 soles en cuanto a el uso de este transporte, cuando es un bus o cuando es un colectivo. Y el tiempo de desplazamiento es menor a una hora. En este punto, yo me quiero detener porque estas cifras son buenas, pero si incorporamos el componente del contexto, un contexto de pandemia, la distancia se puede volver una dificultad para los adultos mayores. Y por lo tanto, puede ser un potencial factor de contagio de la COVID-19. E inclusive, la distancia también se convierte en un factor de exclusión. Entonces, aquí ya tenemos algunos indicios interesantes de los resultados que da este estudio. En la lámina siguiente, muestro cuáles son las principales condiciones del uso de este dinero. Un primer aspecto que muestra esta lámina es que el usuario principalmente es quien decide sobre el uso del cobro. Ocho de cada 10 usuarios decide en qué gastar el dinero que ellos reciben por la transferencia de pensión 65. El segundo aspecto, ¿cuál es el rubro sobre el cual gastan? Los adultos mayores gastan principalmente en alimentos, ropa, medicina. Y un aspecto también importante que se deriva del estudio es cuál es cuál es la sensación que tienen cuando ellos tienen la recuperación de esta autonomía. Entonces, el usuario valora el uso de este dinero. Tanto así que ocho de cada, casi nueve de cada diez usuarios considera que es importante la autonomía en este aspecto. No obstante, estas cifras que se muestran que están orientadas a la alimentación y a la salud que son porcentajes altos se deben a que el usuario de pensión 65 se encuentra en una condición de pobreza extrema. Es por ello que está priorizando el dinero que utiliza de la transferencia a estos dos aspectos fundamentales de la vida. Muy bien. Paso a la siguiente lámina en la cual detallo cuáles son los principales resultados respecto a las relaciones con la familia, con el hogar y los integrantes en los adultos mayores. Un primer aspecto que es da a notar estas estadísticas es que a partir digamos de la autonomía que tienen los adultos mayores para elegir en qué gastan son considerados en el proceso de la toma de decisiones. Existe una sensación de que la familia lo trata con respeto. El 80% de los usuarios así lo percibe. Su opinión es importante en la ejecución de los gastos. Un tercer aspecto es que a partir de la compra de las medicinas y del uso que le dan de la transferencia ellos están percibiendo que su salud es buena o muy buena comparados con otros usuarios y autopercibidos por ellos mismos. Sin embargo aquí hay un aspecto importante que hay que tener en cuenta que los usuarios también están en un proceso de digamos de lo que la literatura llama el nido vacío. Están viviendo solos. Hay un 20% de los adultos mayores que están viviendo solos. Este grupo de adultos mayores no tienen redes de apoyo familiar o son limitadas. Entonces estos resultados que he mostrado en las láminas tienen un correlato con los resultados de un estudio cualitativo que hicimos en el año 2019 18 perdón en los cuales surgieron aspectos sobre la configuración del bienestar de los adultos mayores desde un enfoque cualitativo. Los adultos mencionaban que para ellos bienestar era reflejado en no tener carencias no tener problemas vivir bien tener dinerito para no pasar hambre dinero para no poder estar triste y un aspecto que ellos valoran fundamentalmente son las condiciones materiales para vivir condiciones que le permita alimentarse tener redes sociales sociales con fines de socialización compañía soporte esto les genera bienestar estatus y reconocimiento social también para ellos es importante la autonomía y la toma de decisiones de todo tipo así como las experiencias espirituales y religiosas que los adultos mayores tienen en esta lámina estamos mostrando otro aspecto y ya es un poco más la comparación con el año anterior recordemos que es un estudio cuantitativo implementado por una muestra estos estudios muestran que a nivel de digamos de comparación con el año anterior los gastos en cuanto al transporte han incrementado ligeramente hay un segmento importante de los adultos mayores que gasta entre 10 y 20 soles para trasladarse al punto de pago esto es importante porque más o menos un 8 o 9% puede ser destinado para desplazamiento y esto de alguna manera puede estar disminuyendo pues el uso del dinero que le pueden dar a los aspectos de alimentación vestimenta o compra de medicina también en este año en el año 2020 se encontró que los usuarios destinaron un 10% más del dinero en medicinas pasaron de un 14 a un 27% y también un aspecto importante fue que los adultos mayores disminuyeron el tiempo de actividades como el trabajo que ellos realizan en alguna actividad diaria nótese que este esta esta formulación de trabajo no es una mirada occidental de 8 horas sino es una actividad que ellos realizan puntualmente o están acostumbrados a realizarla y también por las condiciones de la restricción de la pandemia disminuyó el porcentaje presencial de atenciones de salud es así que pasó de un 80 y 8% a un 69% muy bien en esta lámina vemos que el nivel de bienestar de los adultos mayores no se ha mermado con el tema de la pandemia el contexto no ha disminuido el nivel de bienestar se mantiene alrededor del 80% es digamos ha incrementado un punto en términos descriptivos en un punto porcentual no obstante lo que aquí creo yo hay que rescatar es la tendencia que no está disminuyendo la percepción del estado de salud que es otro de los indicadores que el programa digamos está interesado en conocer también se mantiene ha disminuido dos puntos pero está por encima del 60% igual como la percepción del trato de la familia 84% de los adultos mayores mantienen esa esa percepción que los tratan con respeto entonces ahora vamos a ver en la siguiente lámina aspectos que el programa pensión 65 desplegó en un contexto de pandemia uno de estos fue que uno de estos fue que los adultos mayores recibieron llamadas telefónicas por el programa pensión 65 para monitorear entre esos aspectos se monitoreaba si las personas tenían algún tipo de diagnóstico con la COVID-19 por algún médico profesional las acciones del programa revelaron que el 2.6% de medio millón de los adultos mayores tuvieron alguna llamada telefónica y sobre esta se enteraron que las personas usuarias tenían un diagnóstico por COVID-19 también se llegó a conocer que estas personas dentro de del grupo que fue diagnosticado tuvieron un tratamiento médico con una receta asimismo estos usuarios la mitad fueron diagnosticados en menos de los cuatro meses anteriores a la aplicación de la encuesta como parte de la estrategia los adultos mayores fueron contactados telefónicamente para recibir tips o digamos recibir indicaciones de cómo prevenir el contagio o identificar los síntomas de la COVID-19 el 56% de los adultos mayores recibió estas indicaciones también como parte de los aspectos en los cuales el programa cambió sus procesos realizó una una serie de adelantos de pago esto fue fue desde el mismo de marzo del año 2020 entonces los usuarios de pensión 65 perciben como una buena estrategia que se haya adelantado el pago para disminuir las aglomeraciones o las colas en los bancos no obstante cuando se le pregunta al adulto mayor usuario de pensión qué aspectos podría mejorar en cuanto a la intervención el usuario manifiesta que se podría mejorar la atención en el proceso de la transferencia en el proceso del pago es por ello que el 42% 42% de los usuarios así lo precisan perdón ahora voy a detallar algunas conclusiones y reflexiones finales de este estudio entonces aquí vemos pues que hay un conjunto un 20% de los adultos mayores que viven solos ellos tienen que que velar por su propia autonomía por su bienestar ya que no tienen un núcleo una familia que les pueda que les pueda brindar apoyo no entonces aquí hay que tener bastante digamos foco de atención con este usuario especial porque está en una en una situación de repente de desprotección ante una situación de pandemia y también fuera de esta porque requiere una red de apoyo que le pueda permitir la entrega o la dotación de un servicio como una promoción o una prevención de consejería y de protección ante la COVID requiere también de un cuidado especial como adulto mayor otro de los aspectos que también se ha encontrado en este estudio es que durante la pandemia el gasto en transporte para llegar al punto de pago la medicina han tomado mayor relevancia en el gasto de los usuarios entonces aquí este incremento del transporte y de las medicinas posiblemente tenga un impacto relativo en la reducción del gasto de alimentación asimismo la atención en la salud por medio del CIS también ha disminuido por las condiciones de la no presencialidad entonces y las restricciones propiamente que el Estado dictó en la emergencia nacional perdón entonces también se observa que el nivel de bienestar medido a través de la percepción su estado de salud el trato que reciben de la familia no ha tenido cambios importantes posiblemente esto se explica a que hay mecanismos que el programa Pension 65 ha implementado a favor de los usuarios como las entregas adelantadas de pensiones y también como las redes de soporte las llamadas telefónicas que los usuarios consideran los usuarios consideran importante que el Estado se acuerde de ellos voy a pasar a la siguiente lámina en la cual voy a detallar algunas reflexiones finales que que se pueden esbozar luego de haber conocido estas dimensiones digamos de las percepciones a través de este estudio cuantitativo una primera reflexión que 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 tengo es que el MIRIS a través del programa Pension 65 realizó un conjunto de modificaciones a sus procesos operativos que normalmente gestiona con el fin de mejorar el servicio más aún en tiempos de pandemia esto es valorado porque lo que ha permitido el programa es que los usuarios se desplacen menos adelantando los periodos de cobro y por ende los usuarios tengan menores exposiciones a los conjuntos de personas o aglomeraciones un segundo aspecto que que quiero contarles es que el país tiene muchas inequidades ¿no? y más aún en los adultos mayores y también con las personas que están en discapacidad severa lo cual los lleva a una posición de repente de desventajo o debilidad para afrontar sus rutinas sociales como desplazarse para cobrar el dinero o comprar cosas ¿no? ellos también necesitan socializar con otras personas todos estos aspectos requieren incrementar las prácticas de salud las prácticas para prevenir el contagio del COVID ¿no? es por eso que o sea aquí se requieren bastantes aspectos digamos bastantes intervenciones que puedan promover eso mantener el nivel de socialización que se tenía antes de la pandemia pero con los cuidados necesarios para que no se no se no desmedre la situación de la salud de los adultos mayores creo yo que en este punto es importante que saberes productivos que es una de las intervenciones que el programa tiene se reactive nuevamente con ayuda de los gobiernos locales aspectos como la articulación intrasectorial y en los niveles del gobierno son fundamentales para que los adultos mayores recuperen las autonomías que tenían los procesos de socialización que antes de la pandemia se estaban digamos valorando se estaban revivando y bueno hay una hay una reflexión que yo quiero hacer citando a Vallejo que el poeta decía que hay bastante por hacer hay muchísimo por hacer y efectivamente hay mucho por hacer en los adultos mayores desde el lugar donde nos encontremos sea nuestra familia la sociedad o el gobierno muchísimas gracias por su participación muchas gracias Ricardo por la presentación por cumplir con el tiempo que se estableció le recordamos a todos los participantes que nos pueden hacer llegar sus preguntas a los expositores y panelistas a través del chat del Zoom o a través de las redes sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social donde se está transmitiendo también esta mesa en vivo nos animamos entonces a que vayan formularnos sus preguntas a continuación tenemos el Bení Laguado que nos va a presentar el tema la funcionalidad y el grado de dependencia en los adultos mayores institucionalizados en centros de bienestar el Bení cuenta con una maestría en enfermería por la Universidad de La Sabana en Colombia es especialista en docencia universitaria y salud ocupacional es enfermera de profesión y asesora de proyectos de investigación en pregrado y posgrado tiene un desempeño en el área clínica y en gestión en prevención y promoción de la salud laboral y actualmente es profesora de la Universidad Cooperativa de Colombia e investigadora líder del grupo de investigación del programa de enfermería el Bení tienes la palabra bienvenida muchas gracias Lucas muy amable por su presentación voy entonces a empezar a compartir pantalla bueno me confirman si están viendo mi pantalla si se ve el Bení listo entonces voy a presentar la experiencia que hemos tenido en cuanto a la investigación en relación a la atención integral al adulto mayor es una propuesta de investigación que se presenta a nivel de los programas de enfermería de la Universidad Cooperativa por convocatoria interna y pues en ese proceso se realiza este proyecto durante la vigencia de 2016 2017 inicio de 2018 este este programa se realiza en Santander como podemos observar acá en Bucaramanga y su área metropolitana y también se involucra en un campus de Santa Marta entonces fue un proyecto que se hizo de forma interdisciplinaria con la participación de psicología y pues teniendo en cuenta estos aspectos en relación pues a la estadística poblacional en la cual se puede observar cómo ha ido incrementando la población mayor y pues se revisa la importancia o la pertinencia de realizar este proyecto teniendo en cuenta pues ese crecimiento poblacional en torno a esto y también teniendo en cuenta la política colombiana de envejecimiento humano y vejez en esa política se establece en estos cuatro ejes estratégicos donde se habla de la protección de los derechos humanos en el ámbito pues de los adultos mayores la protección social integral la importancia de un envejecimiento activo satisfactorio y saludable y la formación del talento humano en relación a la investigación en este tema en lo que tiene que ver con la gerontología el envejecimiento poblacional de acuerdo pues a las revisiones que se hicieron para fundamentar esta investigación se encuentra que ha tenido un crecimiento poblacional muy marcado de acuerdo con cifras de la OMS también para proyecciones se dice que para 2025 pues se incrementará esta población a nivel mundial y dos de cada tres vivirán en países de desarrollo entonces en ese envejecimiento poblacional se encuentran algunas características como son el incremento de la esperanza de vida que también pues hace que la población mayor se haya incrementado el control de enfermedades infecciosas y parasitarias también el descenso de las tasas de fecundidad el mejoramiento de las condiciones sanitarias también influye en ese incremento y la adecuación del ritmo en el crecimiento en la atenuación del ritmo en ese crecimiento poblacional el envejecimiento pues se ha revisado de acuerdo a los estudios que es un proceso natural es progresivo de transiciones que permite pues algunos cambios establece cambios y ajustes en torno pues a a esa dinámica cotidiana que se lleva en ese proceso de cambio y también cambios psicológicos sociales ideológicos que pues van a aparecer a través del tiempo que conllevan pues a una serie de ajustes también desde el punto de vista como personas y como su entorno familiar la calidad de vida del adulto mayor pues implica tener en cuenta intervenciones desde el estado mental desde lo nutricional la parte social física lo psicoeducativo la capacidad de poder funcionar sin dependencia el manejo de la higiene del sueño la alimentación la prevención de caídas que también pues conlleva a limitaciones discapacidades con el tiempo entonces en ese concepto de la calidad de vida del auto mayor se encuentra también que es importante el refuerzo y la optimización a través del autocuidado para que esto también potencialice la funcionalidad a través de la independencia entonces en ese en ese sentido se realiza este proyecto teniendo como pertinencia que estas acciones educativas que se van a desarrollar a través de este programa se orientan a fomentar esta digamos con unas acciones de recreación hábitos saludables como la alimentación la higiene también los procesos cognitivos que llevan a que también pues ese adulto mayor tenga digamos unos vínculos entre la familia y el entorno donde se encuentra pero también este proyecto nos permite mantener el vínculo de la academia con ese contexto social y así contribuir a la construcción de modelos que en realidad sean pertinentes sin intervención en la promoción de la salud y a su vez pues vaya a favorecer la modificación de aquellos indicadores de morbilidad mortalidad y costos que conlleva pues la atención de enfermedades crónicas no transmisibles en cuanto a este estudio se encuentra también la necesidad de implementar las estrategias de intervención teniendo en cuenta aquellos aspectos puntuales que permiten que estos adultos mayores que tienen la condición de estar institucionalizados a través de estas acciones se estimulen los sentidos que favorece también retener la información evocar información y a su vez también cambia la dinámica un poco estática que tienen en muchas ocasiones en estos centros de bienestar cuando no se tiene estructurada una estrategia de intervención puntuales en cuanto a potenciar esa funcionalidad nos basamos en estos dos componentes teóricos tenemos la teoría de Orotéa Oren es una teoría propia del área de enfermería donde se plantean estos supuestos principales que tienen en cuenta precisamente la población adulto mayor y es la necesidad de conocer todo ser humano tiene la necesidad de conocer de estar pues con los conocimientos al día o la necesidad de tener esos conocimientos el autoconcentro del que aprende la experiencia del que aprende la disposición de aprender la orientación para aprender y la motivación que son estas premisas importantes vistas desde el enfoque de poder dar esa orientación al adulto mayor que es totalmente diferente en otro ciclo vital entonces por eso se asumen estas premisas importantes para enfocar esos programas de intervención y lo otro es la atención centrada en la persona para reconocer la singularidad y el valor que tiene el adulto mayor teniendo en cuenta que ya tiene unos presaberes unas experiencias previas por tanto se deben respetar esos hábitos y costumbres que ya tiene y los valores propios de su vida entonces en esos dos modelos se plantea el objetivo de este proyecto de este programa y es determinar las condiciones de autonomía funcional y dimensión cognitiva que son la base para el programa piloto de intervención de enfermería en el adulto mayor y verificar los cambios al final del proceso este estudio es un estudio desde la metodología casi experimental con preprueba y posprueba donde se hace seguimiento a los adultos mayores con un solo grupo el instrumento los instrumentos o escalas utilizadas que ya tenían procesos de validación estaba en mini mental la valoración de autonomía funcional y dependencia y pues a través de las intervenciones se valoraba previamente con estos instrumentos se hacían las intervenciones y posteriormente se hacía la posprueba los adultos mayores involucrados fueron en totalidad 78 de los centros de bienestar en Bucaramanga y Usoaria Metropolitana y un centro de bienestar de Santa Marta los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta fueron las edades entre 65 y 79 años los criterios de exclusión fue aquellos en los que los adultos tuvieran dependencia total en las actividades básicas de la vida diaria alteraciones sensoriales alguna patología que fuera invalidante el deterioro intelectual severo y que no estuvieran interesados en participar en los programas cabe resaltar que para hacer todo este proceso se hizo se tuvo en cuenta las consideraciones éticas se tramitó todo lo que tenía que ver con los permisos en los centros de bienestar las aprobaciones del comité de bioética y así también la aplicación del consentimiento informado en la mayoría de las ocasiones se contó con el familiar para que diera su aval en la participación del adulto mayor en el proyecto aquellos adultos mayores que no tenían ningún familiar a través de las instituciones con las personas encargadas de la institución sobre todo pues el representante legal de los centros de bienestar se asumen pues esos permisos necesarios para poder hacer este proyecto el programa de atención integral al adulto mayor se estructura de esta forma teniendo en cuenta pues ese soporte teórico que tenemos desde el área de enfermería pero también desde la psicología y se plantean estas intervenciones establecidas y estandarizadas que tenemos en relación pues a que ya están con un soporte científico están validadas entonces tenemos la terapia de reminiscencia la estimulación cognoscitiva el entrenamiento de la memoria orientación a la realidad la ayuda con los autocuidados sobre todo en la alimentación y en el vestir y en la higiene y pues también en todo lo que tiene que ver con sus hábitos higiénicos y de la cotidianidad este programa de atención integral al adulto mayor se desarrolla a través de sesiones digamos semanales en las cuales los adultos mayores participaron y pues desarrollaron cada una de las actividades con sesiones las cuales para las cuales se diseñó un guión específico donde las personas que nos contribuyeron pues al desarrollo de las intervenciones tenían un guión establecido para que fueran iguales en los centros de bienestar ese guión iba desde el ingreso desde el saludo desde el abordaje del adulto mayor y todo el proceso de desarrollo de la intervención hasta la evaluación final entre los resultados que podemos evidenciar en este estudio está pues se comparó el deterioro cognitivo en los centros de bienestar y pues podemos observar que de acuerdo pues a ese estudio en el área cognitiva pues no hubo un cambio significativo en un centro de bienestar en el otro centro de bienestar aquí se comparó en el área de Santander y el de Santa Marta y en el otro centro de bienestar pues sí hubo un cambio pero no fue digamos tiene un efecto significativo el segundo centro de bienestar con respecto al primero en relación a la a la parte pues ya que corresponde al fortalecimiento del autocuidado que permite valorar la dependencia podemos observar también que las sesiones educativas no tuvieron un efecto significativo en términos de estadísticos en el centro uno pero en el centro dos sí hubo un cambio significativo en relación a ese efecto a nivel de la dependencia con respecto a la autonomía podemos observar que lo mismo en el centro uno la la significancia no fue no se da como en el centro dos entonces estos son algunos de los de los resultados que se pudieron comprobar pues a través de este de este estudio en relación a estos tres aspectos en conclusión pues mediante el programa de atención integral al adulto mayor se generó un efecto positivo en la disminución del deterioro cognitivo pues así no haya sido significativa desde el punto de vista estadístico se pudo observar pues el cambio en relación en términos cualitativos la participación de los adultos mayores el incremento de la funcionalidad de autonomía del adulto mayor en relación a esa forma como ellos participaban a pesar de que estaban institucionalizados ellos pudieron realizar otro tipo de actividades a las cuales venían acostumbrados o no tenían una estructura establecida en cuanto a esas actividades entonces ya ellos como que se fueron adaptando a ese programa y estaban listos dispuestos a los días que estaban estipulados para participar en cada una de las intervenciones los adultos mayores también involucrados presentaron una mejoría en la sana convivencia por esa integración que se dio en ese programa en cuanto a que ellos podían conversar se ponían de acuerdo en ciertas actividades hacían pues ciertas pues se dio esa relación social entre ellos en ese momento una mejor conexión comunicativa con respecto a la experiencia que tuvieron en la participación de ese programa durante el desarrollo de este programa también fue importante la sociabilidad como les decía pues a través de las intervenciones ellos pues era el espacio en el cual ellos podían contar podían hablar de sus experiencias entonces eso fue una de las ganancias digamos del proyecto en términos cualitativos más que cuantitativos el aumento de la autonomía y la integración social son esos aspectos que se pudieron observar y que a su vez los cuidadores de estos centros de bienestar también manifestaron que fue el cambio que pudieron observar la mejora en la salud mental y satisfacción personal en relación pues a que ya cuando se termina el programa ellos empiezan a preguntar que cuando se retoma cuando se vuelve a hacer el programa entonces surge como esa necesidad de darle continuidad a esos programas que se establecieron en estos centros de bienestar por último tenemos aquí pues de ese estudio se divulgaron los resultados en algunos de los artículos tenemos aquí el grado de deterioro cognitivo que se pudo evidenciar ya pues con los estudios muy específicos en relación a esos resultados se profundizó en esos en términos estadísticos está aquí el artículo de funcionalidad de grado de dependencia también también el funcionamiento cognitivo autonomía e independencia y pues a raíz de ese proyecto también surgió este otro proyecto que posteriormente se desarrolló con relación a los cuidadores familiares de personas con alzaico y pues este es otro de los de los artículos que se generaron a raíz de la divulgación y ya para terminar pues esta frase de nuestro novel Gabriel García Márquez la muerte no llega con la vejez sino con el olvido y esta es la referencia muchas gracias muchas gracias el Beni por tu presentación por quedarte en el tiempo te pediría si puedes dejar de compartir la pantalla creo que ya creo que sí ya bueno muchas gracias muy bien muchas gracias recordamos a los participantes que pueden seguir haciendo llegar sus preguntas a través del zoom y también a través de las plataformas donde se está transmitiendo ahora vamos a pasar a la sección del panel de los expertos que van a comentar ambas presentaciones vamos a tener primero una vuelta en la cual van a poder hacer una breve reflexión unos tres minutos cada uno y formular preguntas a los expositores y luego después vamos a tener una segunda ronda de comentarios donde pueden expandir sobre lo preguntado o sobre las respuestas tenemos primero a Noelia Bernal Noelia es profesora del departamento de economía de la universidad del pacífico en el perú tiene un doctorado en economía por Tilburg University y un máster en economía y financiamiento del envejecimiento por la misma universidad sus investigaciones exploran temas como economía de las pensiones públicas impacto de la expansión de los seguros subsidiados de salud en los lugares pobres la informalidad de los mercados laborales y su relación con el ahorro financiero y ahorro para el retiro y ella utiliza experimentos y aprendizajes de la economía del comportamiento cuenta con experiencia como consultora del Banco de Desarrollo Interamericano y Cepal asesorando al Perú a gobiernos como el Perú y de otros países de América Latina bienvenida Noelia quedamos atentos a tus comentarios y preguntas para los expositores gracias Lucas gracias a todos bueno por la invitación y también por tan buenas presentaciones primero me gustaría hacer digamos un comentario general acerca de ambas presentaciones creo que ambas revelan digamos una preocupación y un interés muy importante sobre esta población sobre los adultos mayores dando un énfasis especial diría yo en lo que es el bienestar emocional el autocuidado que bien mencionaba Evelyn las percepciones que bien ha explicado Ricardo me parece que ambos estudios van digamos en una línea común acerca de investigar de conocer un poco más este bienestar emocional o los determinantes este bienestar emocional de los adultos mayores me parece muy bueno en ese sentido ahora yendo ya a cada estudio me parece en cuanto a lo que nos explicó Ricardo yo tenía ahí dos grandes reflexiones y preguntas mejor dicho uno sobre la metodología y el otro sobre ya los resultados en cuanto a la metodología digamos no me quedó muy claro si esta muestra representativa de doscientos y pico individuos se hace digamos condicional a edad y a género digamos hay se ha hecho una muestra digamos representativa por edad de los adultos mayores por género porque más adelante lo explicaré pero van a haber necesidades distintas de acuerdo a las edades ¿no? el proceso de envejecimiento que bien explicaba Evelyn nos muestra de que a mayor digamos edad del adulto mayor van a haber presencia de ciertas necesidades y lo mismo con el género ¿no? entonces no me quedó claro de si esa muestra ha sido diseñada de esa manera y en esa línea también si no han dado que Ricardo nos contaba de que hay esta iniciativa de recoger información desde hace casi diez años cuentan con paneles de datos ¿no? o sea encuestas longitudinales que evalúan a un mismo individuo por muchos años ¿no? porque ahí se podría hacer un análisis más rico digamos y un par de preguntas también por el lado ya de resultados de Ricardo que nos contaba esta caída en la proporción de individuos que reportan haber asistido a un centro médico en el año 2020 natural por la pandemia junto con el número importante de individuos que reportan que se gastan buena cantidad de dinero de pensión 65 en medicinas entonces esto nos debe hacer pensar un poco que la salud o la atención de la salud de los individuos es un tema relevante para ellos ¿no? para los adultos mayores y al no haberse atendido en el 2020 pues quizás hay una preocupación ahí porque han desatendido el monitoreo de enfermedades crónicas ¿no? recordemos que en esta población la presencia de enfermedades crónicas es un aspecto importante no sé si en las encuestas que recoge Ricardo se han preguntado este tipo de cosas y simplemente por espacio de tiempo no se han presentado ahora si es que no se recogen me gustaría ver si digamos escuchar su reflexión acerca de si es importante incluirlas ¿no? porque otra vez recordemos que esas poblaciones están en permanente deterioro de sus capacidades no solo cognitivas sino también de sus capacidades físicas y autonomía y la presencia de enfermedades crónicas ¿no? obesidad entre ellas puede ser un riesgo que quizás se podría de alguna manera monitorear y eventualmente atender a través del programa del CIO 65 ¿no? entonces eso es por el lado de Ricardo por el lado de Evelyn me parece muy interesante la intervención que han hecho no me quedó muy claro acerca de cómo analizan cómo comparan los resultados vi algo en los gráficos de pre-intervención y post-intervención imagino que antes de la intervención hicieron una línea de base ¿no? y hicieron todas estas preguntas cognitivas etcétera a los adultos mayores de los dos centros y luego se dio la intervención y luego volvieron a estos mismos individuos y se les vuelve a hacer los cuestionarios etcétera ¿no? quisiera que nos expliques un poco mejor si es que eso se hizo así o estoy entendiendo mal y lo otro es de todo este paquete de intervenciones que se diseñó ¿no? desde sesiones educativas para mejorar su nutrición su vestir su autocuidado etcétera que nos explicabas ¿cuál crees que tuvo más impacto ¿no? en las variables donde hubo impacto eventualmente porque es un paquete completo ¿no? es como un combo que tiene cinco o seis cosas pero quizás hay una o dos que son los componentes principales que puede que puede digamos que son los que causan impacto eso serían mis preguntas por ahora si quieres seguimos dando más vueltas después gracias muchas gracias Noelia le pediría a los expositores tanto Ricardo como Albení que puedan comentar y responder a las preguntas de Noelia y después vamos a pasar con Fernando por supuesto que sí Lucas muchas gracias yo podría iniciar digamos absolviendo alguna de las consultas que Noelia gentilmente nos ha trasladado que primero ¿no? para esta ronda y como las otras rondas siempre se ha tenido una mirada cuantitativa probabilística del estudio el estudio normalmente tiene una desagregación departamental es decir se toma como estrato al departamento y sobre este estrato se elaboran muestras independientes para tener inferencia a nivel de desagregación sin embargo el incrementar el nivel de desagregación y de inferencia también tiene un reto que tienes que incrementar la muestra entonces normalmente la muestra tiene alrededor de mil individuos para llegar a tener esa desagregación departamental no obstante por el tema de la pandemia y digamos las restricciones de los operadores de campo para levantar la información no se optó por esta estrategia que es común ¿no? entonces se optó por una estrategia nacional considerando solamente una variable como una variable de inclusión el perfil que el adulto mayor se encuentre en un rango de edad de 65 a 80 años de edad este conjunto representa alrededor del 75% de todo el padrón de los usuarios de julio del 2020 en ocasiones en años puntuales anteriores en la encuesta hemos considerado un un sobremuestreo para tener dos grupos de digamos dos grupos de de población objetivos un grupo de 65 a 80 años y de 81 a más para poder tener los perfiles de cada uno de los usuarios y conocer digamos los niveles de bienestar que los adultos mayores auto perciben solo quería precisar en adición que los ocho años de información son de cortes longitudinales o sea cada año es una foto durante la historia no es de corte transversal lo cual es un reto para nosotros poder en algún momento implementar un tipo de metodología un cambio de metodología en la cual se pueda tener un panel y tratar de muestrear a los individuos unos mismos individuos unos mismos usuarios de pensión 65 este estudio tiene muchas potencialidades uno de ellos por ejemplo que nosotros estábamos analizando antes de la pandemia era tratar de cambiar el diseño para tener una estrategia de conglomerados y bajar de departamentos a provincias por decir pues es una de las estrategias que estábamos barajando otra de las estrategias también era tratar de diseñar una encuesta tipo transversal en adición como sobremuestreo a la muestra del año son posibilidades que el estudio tiene en cuanto a la implementación y despliegue de resultados no obstante aquí que yo quería hacer una mención importante que el miris desde el año 2018 está haciendo un trabajo de validación de una escala de calidad de vida que pueda ser adoptada por el país para poder medir todos los aspectos desde una mirada desde un instrumento que desde un instrumento y un conjunto de reactivos que permitan tener una valoración cuantitativa de esta de esta variable emergente el año 2018 hicimos un primer ejercicio de una validación en un distrito de la libertad luego estábamos en una fase de escalamiento a nivel nacional para hacer algunos test adicionales a esta escala que nosotros habíamos propuesto producto de una revisión de un conjunto de escalas ya recuerdo curvos y bueno eso es eso es el digamos la agenda que nosotros tenemos pendiente respecto a los al estudio y a la valoración de los adultos mayores creemos que es importante tener estas medidas porque esto nos va a permitir conocer aspectos más estandarizados de la calidad de vida de los adultos mayores e inclusive esta escala poder sumarlo a este instrumento poder incorporar y poder tener mediciones continuas y anuales creo que es parte de los retos que nosotros tenemos como 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 el sector público como digamos funcionarios que podemos ayudar a conocer estos aspectos gracias bueno muchas gracias Ricardo ahora el vení puedes por favor te agradezco bueno gracias bueno con respecto a las inquietudes en relación a los cómo se comprueba cómo se determina los cambios si efectivamente la línea de base se realizan las pruebas iniciales como mencionaba se aplicaron las escalas para tener un diagnóstico inicial se realizan las intervenciones y después se compara el antes y el después ese es el proceso que se realizó pues para verificar esos cambios en relación pues a esas intervenciones realizadas y pues se utilizaron las pruebas estadísticas para mirar qué grado de significancia que tendría esos cambios ¿no? y también pues desde el punto de vista de lo cualitativo se verificó pues a través de un conversatorio con ellos con los adultos mayores con los cuidadores de esos centros de bienestar en relación a las actividades las intervenciones que fueron como más relevantes en este estudio fueron lo de la terapia cognitiva que se constituye pues en algo que todavía pues se sigue realizando y es parte del trabajo que vienen realizando también nuestros estudiantes en su práctica en los centros de bienestar las terapias cognitivas y también todo lo que tiene que ver con el autocuidado ¿por qué el autocuidado? porque en esos centros de bienestar se tiende o tiende a que el adulto mayor se vuelva más dependiente debido a que hay personas que realizan ciertas actividades por él entonces involucrarlo en su propio cuidado eso fue un cambio porque le permite al adulto mayor sentir que tiene cierto control sobre su vida entonces eso es algo importante de destacar pues en este estudio ¿no? el que él pueda asumir su cuidado para él fue muy importante ¿sí? entonces esos son como los aspectos y pues retos en relación al adulto mayor pues en estos centros de bienestar hay muchos porque de todas maneras hay que seguir trabajando no solamente es pensar en hacer intervenciones con el adulto mayor institucionalizado sino también involucrar a la familia que eso es algo que también requiere como parte del proceso de trabajo con los adultos mayores el acompañamiento el apoyo social que se da a través de otros proyectos que se han venido desarrollando junto con el área de psicología muchas gracias muchas gracias el bien por tus respuestas ahora le pido al doctor Fernando Llanos que lo introduzco primero Fernando es médico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia especialista en administración de salud de estudios de doctorado en la misma universidad cuenta además con una maestría en ciencias políticas planificación y financiamiento en salud de la Universidad de Londres cuenta con una amplia experiencia en cooperación internacional en áreas de salud monitoreo y evaluación gestión y desarrollo auditoría en salud investigación clínica y en salud pública además de desarrollar estudios económicos en salud y evaluación de proyectos y programas sociales su trayectoria profesional le ha permitido asumir cargos de alta responsabilidad estando al frente de instituciones como la clínica médica Cayetano la unidad de gerencia de FASPA el instituto nacional de salud en el MIDIS entre otros actualmente es profesor principal e investigador de la universidad de la carita de la heredia fernando tienes la palabra para tu comentario y preguntas a los expositores muchas gracias lucas simplemente añadir que con lucas nos conocemos hace cerca de 30 años más o menos más o menos cuando éramos jóvenes todavía cuando teníamos un poco más de pelo este yo quiero empezar compartiendo tres elementos a partir de una experiencia fui convocado por la OMS a presentar a preparar un reporte sobre el desarrollo de la atención primaria y la salud en el contexto de la pandemia y obviamente tuvimos oportunidad de conversar de distintas experiencias después tuvimos oportunidad de presentar los resultados en el organismo andino de salud Meloras CONU y el día de ayer tuve la oportunidad de participar en una mesa sobre ética y el derecho a la salud que me pareció sumamente interesante y voy a empezar por esa última parte para tratar de armar todo el argumento parte de la discusión de ayer se centraba en necesitamos enfatizar y estoy completamente de acuerdo ahí calculo que todas las personas que somos o que estamos más vinculados al tema de la salud vamos a estar totalmente de acuerdo la salud debería ser considerado como un derecho humano ok y por lo tanto si lo consideramos así como lo planteaban los expositores de king's college del reino unido la cobertura universal de la salud debería ser parte de los determinantes sociales hacia esa salud ok por lo tanto es abrir mucho más el panorama de los determinantes sociales a una mirada mucho más integral mucho más comprensiva mucho más abrayente como dicen los portugueses que necesita tener un abordaje en ese sentido a qué voy con esto la atención del adulto mayor no es darle plata no es hacer saberes productivos no es atender a las personas que están en espacios este de albergues o de reposo sino es todo y a qué cosa me refiero con el todo salud protección social integral en su conjunto abarca esos dos elementos pero eso implica además calidad de vivienda espacios de socialización y quiero enfatizar a lo que dije cuando estuve en pensión sesenta y cinco es socialización es la que hacemos nosotros cuando estás cansado cansada y quieres salir necesitas distraerte te juntas llamas a tus amigos a tus amigas sales a conversar a tomar un café etcétera con la pandemia eso se ha tenido que ir acomodando pero muchos hemos tenido espacios de reuniones virtuales para socializar porque necesitábamos espacios de socialización y uno entra y se pregunta y los adultos mayores y los adultos mayores en condición de pobreza que tienen como paralelo equivalente a eso si estamos hablando de bienestar en términos integrales de la pasada no estoy negando el valor de saberes productivos es un valor inmenso a mí me hizo llorar más de una vez cuando acompañaba las actividades y eso son experiencias personales vividas y son cosas que nunca me los voy a olvidar porque la gente se sentía feliz en las actividades donde compartían sus cosas con las limitaciones del caso porque sentían parte de un grupo que estaba haciendo sus cosas sus pares socializando el equivalente los caen pero algo mucho más abierto mucho más compartido ok y creo que a eso no le damos la mirada del caso para ver cómo lo abordamos y cómo lo potenciamos ok es más el esquema de pensión 65 y espero que eso haya cambiado enfatizaba a partir de una aproximación americana que tú le dabas este incentivo económico y ellos dejaban de trabajar las personas pobres han trabajado toda su vida el aporte es un aporte pero necesitan sentirse útiles yo no sé cuántos hayan lidiado con personas mayores pero eso implica que cuando tú dejas a alguien adulta mayor y la sacas del trabajo se deprime y es un hecho real fáctico descrito en cientos de investigaciones y entonces no es cuestión de que dejen de trabajar es cómo hacer para que se integren participen socialicen compartan yo he visto saberes productivos los adultos mayores contando cuentos enseñando sus propios saberes ancestrales ok y sentir la felicidad que es indescriptible o sea uno tiene que vivirla para poderla entender donde ellos empiezan a compartir esos elementos entonces hay toda esa riqueza en este contexto donde mirar el envejecimiento saludable va mucho más allá de eso sino que implica pensar y van a disculpar que me extiendo un poco implica pensar en trabajo intersectorial trabajo intergubernamental y aquí puedo citar a varios autores pero no voy a citar a ninguno pero sería omitir algunos pero todo lo que te muestra la literatura es que lamentablemente América Latina es la región con mayores desigualdades mayores inequidades sociales ok y es el espacio donde menos sabemos trabajar en espacios articulados y yo quiero terminar con una un comentario pregunta en general que para mí es un reto no tengo la respuesta ni siquiera me quiero atrever a proponer una respuesta en este sentido pero mi comentario es tenemos más de diez años de encuestas anuales o cerca de diez años de encuestas anuales ok podemos mejorar la metodología podemos armar como ha planteado Noelia un acorte de seguimiento para ver si hay alguna ventaja en este sentido y todo lo demás pero digamos para mí el principio es tu actividad de monitoreo no es por el placer de tener un documento que se llama monitoreo sino tener una información que te sirve para tomar decisiones de gestión y te sirve para construir y desarrollar un enboquecimiento más saludable ok hay cosas que no estamos analizando bien y con el perdón del caso Ricardo es si la gente ha gastado su plata en medicamentos es porque o los establecimientos han estado cerrados o los adultos mayores no han querido ir a los establecimientos porque todos los beneficiarios de pensión 65 están asegurados al CIS y entonces hemos seguido alimentando más el gasto de bolsillo cuando lo que teníamos que hacer es alimentar mucho menos el gasto de bolsillo y que ese monto que no es un montón de plata es un poco de plata pueda servir para su propio bienestar entonces creo desde mi punto de vista y ahí van los dos comentarios es cómo hacemos para trabajar a partir de los estudios en una lógica de gestión no sólo intramiris sino intersectorialmente y coordinando con todos los niveles de gobierno eso por un lado y dos cómo hacemos para promover cosa que no existe en el país una propuesta de ley de envejecimiento saludable que sea transversal a todos los sectores así como se hizo la ley de desarrollo infantil temprano que existe en el papel y lamentablemente está esperando que alguien se apropie de ello y le dé vida cómo hacemos para construir una propuesta de ley de envejecimiento saludable para promover un abordaje mucho más amplio en beneficio de una población que es dentro de los excluidos porque los adultos mayores son socialmente excluidos los pobres los pobres extremos adultos mayores son doblemente excluidos cómo hacemos para que ellos puedan ser beneficiarios en otros países tienes teatros abiertos una vez al mes donde los adultos mayores pueden ir al teatro cines donde los adultos mayores pueden ir al teatro gratuito o sea cómo hacemos para revertir esos procesos cómo hacemos para articular con las universidades estoy moviéndome después de la pandemia para que estos grupos de teatro o las tunas sean capaces de crear espacios musicales u obras de teatro o sea crear cosas donde esta población que está alejada sea traída a trabajar en una lógica mucho más articulada mucho más integral el reto es inmenso sé que estoy planteando un reto que creo que va más allá de él esta presentación de estas presentaciones pero creo que tenemos que atrevernos a tener una mirada soñadora y agresiva en beneficio de una población a la cual o vamos a llegar nosotros o no vamos a llegar porque no vamos a morir antes pero digamos todos vamos a llegar a ese espacio y qué triste que lleguemos a ese espacio y que estemos muchas gracias gracias Fernando por tus comentarios y preguntas quisiera darle la palabra ahora vamos a empezar por el venir y después por Ricardo pueden hacer eco de los comentarios responder de sus propias experiencias e intervenciones a lo comentado por el doctor Fernando bueno muy muy de acuerdo con el doctor Fernando a partir de la experiencia que hemos tenido con adulto mayor en algún momento les comentaba como en uno de los municipios a raíz de la inversión y pues el trabajo sectorial tienen un centro de bienestar en el cual acuden los adultos mayores solo son adultos mayores donde realizan actividades diferentes como es actividades de capacitación en el manejo de computadores en música en baile en las actividades artísticas en cuanto a manuales también y tienen una sesión intergeneracional donde participan estudiantes de los colegios de las universidades y van y comparten con los adultos mayores a partir de experiencias de estos adultos mayores entonces es una experiencia que tenemos aquí en el área metropolitana en Bucaramanga que pues surge pues a raíz de esa inversión que hace el mismo municipio y permite que en este centro deben estar cede esas condiciones para que el adulto mayor pueda acudir es como si fuese una escuela para adulto mayor y ellos van allí y de acuerdo a la necesidad que tengan ellos se vinculan a cada uno de estos programas entonces muy de acuerdo es importante trabajar en pro de un envejecimiento saludable de ver al adulto mayor más como funcional y activo que no es una persona que se constituye en una carga para el sistema sino al contrario debe ser visto como una persona activa y saludable y en ese sentido se debe empezar a trabajar también antes de digamos el periodo de jubilación programas que vayan orientados antes de de pensionarse precisamente para revisar en qué otras actividades se puede vincular el adulto mayor en las cajas de compensación también se oferta en el caso pues aquí de nuestra de nuestra zona se ofertan actividades al adulto mayor esas actividades se vinculan y ellos pueden asistir también a programas en los cuales se les enseña las artes se les enseña también diferentes actividades y eso les permite también compartir con otros encontrarse con sus pares y desarrollar también esos procesos de socialización que son los que se ven deteriorados a raíz de la pensión porque ya pensionados pues el el círculo social se reduce y pues a raíz de esas actividades también pueden compartir con otros ese sería pues mi comentario gracias gracias el vení Ricardo claro que sí Lucas doctor Llanos muy agradecido por su reflexión sí efectivamente creo que el país nuestro paro se ha caracterizado por tener una brecha entre el diagnóstico y la acción y creo que también hay una brecha significativa entre la acción y la revisión el replanteamiento la evaluación de las cosas que hacemos y el por qué los hacemos de repente no sólo digamos las intervenciones sociales creo que toda intervención pública se caracteriza por esta por esta lógica o esta forma de proceder no obstante cuando queremos mirar o queremos digamos diseñar cuál sería el paquete de servicios que los adultos mayores requieren para un envejecimiento saludable yo pensaría que uno de los aspectos es el aspecto económico pero hay un conjunto de elementos que no están siendo tomados en cuenta por una sola intervención en este caso pensión 65 ni por otras intervenciones que tienen como población objetivo el adulto mayor mi la pista que yo propongo es hacer un rediseño de un programa orientado al adulto mayor que contemple todas las dimensiones todas las dimensiones del bienestar en un adulto mayor no solo la parte económica la parte digamos la parte de socialización las relaciones sociales la valoración la propia autopercepción el mantenimiento de de las actividades cognitivas el cuidado emocional y otros aspectos que que ya la literatura señalan que son importantes para los adultos mayores creo yo que el reto está en justamente rediseñar rediseñar es reenfocar el problema que tiene el adulto mayor y a partir de un modelo descriptivo poder llegar a un modelo explicativo que permita tener líneas de acción en la cual el estado a través de algún programa social o un conjunto de actores pueda suplir entregar ese conjunto de servicios yo discrepo de la lógica actual que la ley del adulto mayor de agosto del 2020 promueve en la cual llama a todas las instancias a participar con algo creo que de repente esa no es la manera correcta de poder mitigar o aminorar el problema que el adulto mayor tiene en la sociedad creería yo que debemos de replantear repensar cuál es este cuál es este conjunto de necesidades que el adulto tiene llevarlo a una agenda de problema público y sobre esta agenda de problema público poder desplegar acciones desde el estado desde el punto donde estemos gracias 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 Ricardo quisiera devolverle la palabra a Noelia para que pueda continuar con los comentarios y responder y dirigirse a los colegas con sus respuestas gracias gracias Lucas gracias también a Fernando comparto muchas de las cosas que han mencionado y en las respuestas de Ricardo y el Bení y aquí quiero a partir del comentario que hizo Fernando sobre o pregunta sobre cómo cómo hacemos para para hacer digamos una para hacer que este programa pensión 65 o sea digamos no sé si se expanda expandir es la palabra pero que a partir de este programa diría yo logremos generar un mejor esquema de protección social para el adulto mayor y opinaba Ricardo que quizás la idea sería generar un nuevo programa social que atienda el bienestar de estos individuos en todas sus dimensiones yo creo que eso es si bien hacia eso quisiéramos llegar como lo tienen países desarrollados yo creo que todavía estamos un poco lejos yo diría sugeriría y ser más prácticos y partir de un programa como el que ya tenemos pensión 65 yo creo que es un programa exitoso hace 15 años no teníamos un programa una pensión 65 hoy lo tenemos es un programa no contributivo y hay bastantes investigaciones que han mostrado efectos positivos en reducción de pobreza ¿no? de este tipo de programas hay mucha evidencia en ese sentido creo que a corto plazo podemos partir de este programa para lograr algunas mejoras en algunas dimensiones que se necesitan creo que la discusión acerca de la dimensión de socialización de salud mental ya están digamos bien discutidas la tienen súper claro pero yo quiero hacer énfasis en algo que mencionó Fernando que es el gasto de bolsillo la salud yo creo que un adulto mayor digamos el mayor bienestar que puede tener es que sea atendido en un centro de salud se le atienda sus enfermedades más urgentes porque su vida está de por medio ¿verdad? una vez que recibe un poquito de dinerito para utilizar digamos ese dinerito en sus alimentos y etcétera pues lo siguiente más importante es no morirse por alguna enfermedad que padece por atender esa enfermedad que padece entonces ahí yo creo que se pueden hacer ciertas mejoras intersectoriales a partir de pensión 65 con el sector salud por ejemplo porque como bien decía Fernando estos adultos mayores son elegibles a pensión al CIS tanto los que reciben la pensión 65 como los que no reciben pensión 65 ¿verdad? los pobres no extremos entonces ¿qué está pasando que que los usuarios de pensión 65 están destinando parte de ese dinero que no es mucho a gastar en medicinas cuando estas medicinas deberían estar cubiertas por el CIS y eso es que solamente se le pregunta sobre medicinas yo tengo un estudio con otros coautores donde encontramos que la población en general no solo los adultos mayores gasta no solo en medicinas sino gasta en cirugías y en hospitalización gasta de su bolsillo entonces si estos adultos mayores están gastando también en estos servicios de hospitalización y de cirugías pues entonces no va a haber pensión 65 que alcance para cubrir eso ¿no? entonces esas cosas hay que hacerlas y pronto digamos hay que por supuesto pensar a mediano plazo en atender estas otras dimensiones del bienestar pero a corto plazo con una población con esta población que envejece cada día cada año pues lo urgente es eso ¿verdad? que no se gaste en la plata en este tipo de servicios que teóricamente el Estado con otro programa ya cubre entonces ¿dónde está el problema? ¿dónde está el cuello de botella ahí? ¿no? entonces yo diría que eso es una eso podría implementarse relativamente rápido gracias a una acción activa que una ¿no? acciones del del MIRIS y del y del sector salud eso por el lado digamos de atención de servicios médicos por el lado de monitoreo y de prevención creo que no planteé bien mi pregunta en el bloque anterior y me llamó la atención esta eficacia la manera eficaz en que se ha llamado a los adultos mayores en este año para monitorear lo del COVID ¿no? ponían una cifra de más del 50% recibió llamadas sobre el COVID y me parece fabuloso que se haya hecho ese tipo de monitoreo ¿no? me imagino que se les preguntó si les dio COVID ¿cómo se atendieron? ¿qué les pasó? etcétera yo creo que esa podría ser una política relativamente costo efectiva de implementar dentro del programa Pension 65 pero para monitorear no solamente el COVID sino como mencioné la presencia de enfermedades crónicas el prevenir el agravamiento digamos de estas enfermedades el que vaya el que vaya a su chequeo el que tome su pastilla si sufre si sufre hipertensión el que vaya a su control de diabetes si es que sufre de diabetes el tema de nutrición si es que sufre de sobrepeso u obesidad entonces este tipo de campañas preventivas ¿no? podría ser digamos importante y relativamente costo efectiva ¿no? porque una llamada telefónica no es tan costosa ya tenemos los registros de estas personas en el programa ¿no? entonces eso quizá podría evaluarse y finalmente lo del tema de ya yendo un poco más allá quizás todos sabemos de que el dinero que otorga Pension 65 no ha subido desde que se creó prácticamente ¿no? y la inflación ha subido probablemente más de lo que de lo que se esperó por lo tanto en términos reales esta transferencia ha sido ha caído ¿no? y entonces quizás evaluar un incremento en la parte monetaria de esta transferencia condicional a este monitoreo a este chequeo médico anual preventivo que se yo que puedan hacer los adultos mayores de modo que a la larga ¿no? no salga tan caro atender la salud de estas personas ¿no? porque si preventivamente se chequean y qué sé yo se identifica a tiempo a la larga no van a demandar tantos recursos del otro programa del CIS ¿no? entonces a la larga sale más barato digamos incrementar ahora la pensión con la condición de que hagan estos chequeos anuales y en el largo plazo no no recarguen mucho más el sistema de salud que ya que ya está bastante recargado ¿no? entonces nuevamente creo que que se puede hacer unos unas mejoras en el corto plazo y por supuesto sin dejar de mirar el largo plazo ¿no? gracias gracias Noelia yo quisiera hacer interrumpir la la secuencia para hacer algunos cuantos comentarios y después le voy a dejar la palabra a Fernando si estás de acuerdo conmigo Fernando lo va a pensar Lucas de verdad gracias quisiera creo que tanto Fernando como Noelia han tocado algunos temas que son muy interesantes y quisiera compartirles un poco y hacer énfasis en mi propia experiencia como académico y como activista en el sector público lo primero es que Noelia mencionó este 56% de personas adultas mayores que han que han sido llamadas que es muestral hay un error probablemente en la muestra pero es más o menos es el equivalente al número al porcentaje de teléfonos que pensó en 65 logró con mucho esfuerzo recoger después de hacer cruces con Ociptel usando los coordinadores territoriales monitores de campo lograron construir una base de datos que es equivalente al 60% del subpadrón entonces en otras palabras lo que está diciendo ese número es que prácticamente todos aquellos usuarios que tenían teléfono han sido llamados lo cual es fenomenal y por otro lado tienes la complejidad de que tienes un 40% de usuarios que queda por identificar que deben ser aquellos que están en zonas más remotas más complejas con más dificultad de acceso a recursos a teléfono a señal telefónica o quizá barreras culturales y demás ese es un primer dato que quería dar y lo digo porque para el CIES para el consorcio de investigación económico social junto con un par de colegas hicimos una investigación sobre las visitas remotas lo que la atención llama las visitas remotas encontrando varias cosas interesantes una de ellas es efectivamente la importancia de las llamadas no solo para verificar la sobrevivencia que tiene un valor instrumental para el programa pero por varios elementos en términos de promoción de la salud verificación de dificultades y problemas en el recojo de la pensión relacionados a violencia y una de las propuestas que habíamos hecho justamente era como es tan barato hacer algunos ensayos aleatorizados en el cual agregar o quitar algún elemento en la llamada telefónica y medir permitiría ver si es que la llamada logra tener un potencial más allá del potencial de soporte emotivo que es muy claro que eso todos los usuarios lo mencionan más allá de la coordinación práctica o del recuerdo de que hay que recoger la pensión o que ha cambiado de fecha etcétera sino que pueda servir para más y el último elemento que quería mencionar que va un poco en la reflexión amplia tanto de Noelia como de Fernando y uso el ejemplo de pensión porque yo estoy muy de acuerdo con Noelia que lo que hay que hacer es construir sobre lo que ya existe y mejorarlo hay una idea hay dos posturas en la academia en relación a los efectos de pensiones no contributivas una postura asume que el dar dinero al usuario produce una cadena de impactos que va más allá de de reducir la pobreza monetaria es decir que va a mejorar la salud va a mejorar la salud mental va a pasar esto va a pasar lo otro más allá de del problema específico que muy bien han señalado de que si parte de la plata se va en el transporte si se va parte de la plata en la medicina que el Estado debería dar si la inflación se ha comido el 20 o 15% del valor inicial más allá de todas esas cosas la idea de que el programa solo produce mejoras es una idea discutida hay algunos que tienen evidencia cuantitativa que tiene cierta robustez hay otros que dicen que no en la parte cualitativa también hay ciertas discusiones el MIDIS tiene un estudio cuyos resultados han sido publicados en dos etapas una parte por el MEF y después más adelante hace poco en una revista los resultados no terminan de ser del todo robustos en salud mental entonces que quiero decir con esto la población adulto mayor es una población que tiene muchas necesidades de salud de cuidado hay un sistema en el Perú de salud complejo precario y no hay un sistema de cuidado lo que hay es un sistema de pensiones no contributivas muy valioso sobre eso se debería construir creo yo herramientas que permitan unir pensión con salud pensión con cuidado y sobre eso se podría después más adelante ya pensar y soñar en un sistema articulado de salud y protección social o de salud y cuidado como por ejemplo hay en países europeos el sistema de salud inglés se llama sistema de salud y cuidado social ese es el nombre son las dos cosas juntas pero para llegar a eso hay que construir sobre algo que existe que en este caso es el éxito de pensión Fernando te dejo la palabra gracias Lucas haciendo caso de un amigo que me ha dicho que me debo restringir mi tiempo que no me apasiona el hablar tanto voy a hacer algunos comentarios puntuales primero yo comparto el comentario de Noelia que debemos dejar de pensar como ha propuesto Ricardo un programa nuevo porque esa es la tendencia más común lamentablemente cuando mira la historia y voy a pasar a gestión pública de la cual muchos conocen el tema del presupuesto por resultado o la gestión por resultados como se llama internacionalmente implicaba que había un presupuesto que era transversal a distintos sectores y todos apuntaban a una lógica de gestión ok cuando nosotros creamos o empezamos con eso estoy hablando dos mil cinco si memoria no falla es el programa articulado nutricional y todos los sectores trabajaban enfocados en el articulado nutricional ok qué pasó qué nos pasó para que después el llamado PPR sea sectorial porque era más cómodo porque era más beneficioso porque era menos nos obligaba o nos ya no necesitábamos coordinar no sé qué pasó ok sería una investigación muy interesante hacer pero el hecho real es que el programa o el PPR se convirtió en sectorial y entonces hemos seguido alimentando la unisectorialidad y el nivel unigubernamental o sea hemos retrocedido casi cuarenta años en el tiempo ok y entonces ahí tenemos un primer gran problema un segundo gran problema que es parte del diálogo que todos hemos estado teniendo intuyo por tratar de simplificar es que la planteamos que la población adulta mayor es algo así como si fuera un homogéneo y lamentablemente la población adulta mayor es un heterogéneo inmenso ya lo presentó el Bení cuando decía en sus grupos tenía estratos separados por décadas donde a eso además hay que sumarle la mayor o menor presencia de comorbilidades que son distintas que hacen que sus autonomías o disautonomías sean más marcadas o menos marcadas entonces eso te da un espectro horroroso de escenarios complejos que no requieren una respuesta requieren un espectro de respuesta que como país tenemos la obligación de dar y ese es el reto que yo quiero plantear o sea tenemos un espectro de población tenemos una norma de PPR que obliga a la intersectorialidad y un tercer elemento que este lo enfatizaron Ricardo y Lucas en su comentario es yo no sé quién nos ha hecho creer y es una reflexión personal yo no sé quién nos ha hecho creer que la función de los prestadores de servicio salud o educación MIDIS servicios sociales o programas sociales o sectores sociales es un rol pasivo pasivo su zapato el rol de los sectores sociales tiene que ser eminentemente activo o sea si yo tengo un paciente con diabetes que tiene que venir a recibir su medicina mensual yo no puedo decir ah no vino pobrecito ya se morirá pero qué vamos a hacer no viene pues o sea eso es lo que esperamos en una lógica de construcción de un estado o un enfoque de derecho a la salud que es la tendencia mundial en el desarrollo del principio del respeto de la persona y de la humanidad no señores el rol de los sectores sociales es eminentemente activo nos hemos acostumbrado a tener un rol pasivo sí pero nuestro rol es eminentemente activo entonces como hay las llamadas se han tenido que se tienen que tomar distintos tipos de acciones para buscar pacientes captar pacientes hacer seguimiento de pacientes no es fácil necesitamos cambiar nuestra mirada a una mirada más proactiva más constructiva de sociedad más inclusiva muchas gracias gracias fernando siendo que faltan diez minutos para el término de la sesión los colegas de mi me han pedido que haga un breve recuento a modo de conclusión varias de las preguntas creo que yo casi todas las preguntas hechas por el público han sido respondidas por escrito y también han sido comentadas tanto en las en las respuestas de los colegas presentadores como en los colegas comentaristas yo quisiera hacer énfasis en tres o cuatro puntos el primero es que el COVID ha sido una una desgracia hoy hoy leía un un comentario en un en una revista académica que discutía un hecho que nosotros casi todos lo damos como algo normal pero la organización mundial de la salud considera la mortalidad como prematura si alguien se muere antes de los setenta años básicamente la implicancia práctica de eso es que el setenta y tantos por ciento de personas que se murieron por el COVID están entre comillas dentro de lo normal o sea la conclusión es bueno no es mortalidad prematura fijémonos en los que se mueren antes de los setenta esa es una muestra de edadismo es una muestra de una política o de una mirada política internacional bastante equivocada donde aparentemente el adulto mayor ya dio lo que tenía que dar y el COVID presenta la la oportunidad y la necesidad como sociedad y como gobiernos de enfrentar un sector que siempre ha sido dentro de los sectores sociales el que históricamente por lo menos en América Latina ha tenido el menor interés niñez porque es el futuro porque son tiernos porque hay más porque están en escuelas porque hay muchas razones por las cuales niñez es importante obviamente en países complejos como el Perú como Colombia poblaciones indígenas afroamericanas nativas etcétera siempre van a recibir atención y acá no se trata de competencia quien recibe más o no simplemente es el énfasis en que la población adulto mayor es una población que se le ve de manera pasiva y con una carga y en ese sentido Noelia tiene muchos estudios muchos estudios con el tema de el costo de las pensiones y la complejidad de sostener sistemas de pensiones en países como los nuestros pero el COVID ha dado la oportunidad de que se hable del adulto mayor ha dado la oportunidad de que se hable de los centros residenciales se levante la alarma que las personas están muriendo de manera absurda en centros residenciales por falta de cuidados básicos se aparecen innovaciones como llamadas telefónicas pero todavía queda mucho por hacer enfermedades no contagiosas crónicas articulación de salud y pensión articulación de cuidado social protección social con salud Noelia mencionó algo que además en la mesa pasada lo hablamos la necesidad de que el Perú cuente con información no solo de la población de pensión 65 sino de la población adulto mayor y eso ya lo hacen otros países ya lo hace México con su estudio longitudinal lo hace Brasil lo hace Chile no sé si lo hace Colombia otros países otros países en desarrollo como Sudáfrica ya lo hace entonces hay para aprender de ellos tienen cosas buenas y tienen cosas que ellos han aprendido pero necesitamos saber hacia dónde está yendo la población me quedé impresionado con el cambio de la pirámide poblacional que mostró él venía al inicio de su presentación como en 20 años o 30 años ha cambiado tanto la pirámide en Santander entonces necesitamos estudiar mucho más para que podamos dar inputs a la política y el último el último comentario que quería hacer es es en relación a lo metodológico que a pocos a muchos no les importa porque es complejo son números hay estadísticas hay márgenes de error y tal pero primero que es importante que el MIDIS comparta más información que haya más acceso a la data para que otros podamos estudiarla y segundo hay algunos elementos importantes de un estudio de percepciones que necesitan tener un contraste con lo objetivo los valores de violencia familiar por ejemplo siempre en encuestas telefónicas son muy bajos nadie va a decir con el agresor al lado que está siendo agredido o sea es complejo definir qué significa ser agredido en una encuesta telefónica que puede durar 3, 5, 7 minutos entonces se necesita la percepción pero se necesita el contraste con algún dato que permita verificar que esa percepción se ajusta o no a la realidad creo que las dos experiencias que han presentado han sido muy interesantes dos enfoques distintos adultos mayores institucionalizados cosa que el Perú tiene muy poco el Perú es de los países que tiene menos centros para personas institucionalizadas una realidad compleja como Fernando mencionó dentro de la heterogeneidad es una población que necesita un cierto cuidado muy distinto al poblador que vive en su casa solo o con su familia y que todavía es activo y que tiene un grado de independencia o de semidependencia que le permite estar en su entorno familiar agradezco la participación de El Bení de Noelia de Fernando y de Ricardo así como todos los asistentes al evento vamos a tener activados una después de que se finalice la sesión en el mismo Zoom una encuesta con cinco preguntas les agradecemos que puedan responderlas y a continuación invito para las palabras de clausura al director general de seguimiento y evaluación del MIDIS a José Enrique Velázquez Hurtado muchas gracias José Enrique tiene esta palabra Lucas muchas gracias por el pase tengan todos y todas ustedes buenas tardes hoy debo dar las palabras de cierre a esta segunda mesa redonda del MIDIS en la semana de la evidencia dos mil veintiuno mesa redonda además recordar que forma parte de una variedad de eventos que se vienen realizando en simultáneo en distintos lugares de América Latina y el Caribe con la finalidad de impulsar la difusión y el uso de la evidencia en nuestros países por la temática acompañado desde el primer minuto de esta mesa las presentaciones las conversaciones seguro que hubiéramos querido que se extienda más tomamos nota este interés para futuros eventos a cargo de la dirección general de seguimiento de evaluación en el Perú como han comentado la estructura por edad y sexo de la población está experimentando cambios significativos si nosotros nos comparamos a décadas anteriores vamos a ver algunos cambios muy importantes si por ejemplo nos comparamos con la década de los años cincuenta en donde cuarenta y dos de cada cien personas en el país eran menores de quince años de edad hoy para el año dos mil veintiuno este número se ha reducido a veinticinco veinticinco de cada cien son menores de cada quince años y además nuestra población ha venido envejeciendo hoy a diferencia del año este mil novecientos cincuenta en donde teníamos un estimado de la población adulta mayor que estaba por debajo del seis por ciento hoy trece de cada cien personas en nuestro país está dentro del grupo adulto mayor y eso naturalmente nos genera grandes retos hoy y en adelante la mesa redonda ha capturado muchos de estos retos esta mesa titulada percepciones de bienestar de los adultos mayores realmente nos ha permitido identificar la importancia de ver al adulto mayor como el centro de manera integral aún considerando que desde el espacio público es cierto intervenimos desde diferentes perspectivas no es la mirada del sector sino el enfoque que debemos resaltar se concentra en los servicios que el adulto mayor debe recibir para tal fin las presentaciones y comentarios nos han permitido reconocer muchos aspectos de interés el hecho de poder contar con información es fundamental la información que tenemos la disponemos la ponemos a disposición de todos ustedes están dentro de nuestros portales y recogemos un poco la inquietud también que trasladaba Lucas hace un momento estamos trabajando con la finalidad de poder abrir más reportes e información para poder favorecer también análisis adicional reconocer además que dentro de los hogares existen características propias comentaron que uno de cada 20 adultos mayores viven solos es un aspecto que puede ser banal si lo miramos rápidamente pero cuando lo analizamos y profundizamos probablemente encontremos muchos aspectos detrás de una simple cifra como esa reconocer como se ha detallado también que la pandemia nos ha cambiado la vida en todos los espacios y en los adultos mayores no es la excepción el acceso a los servicios de salud se ha visto complicado si bien es cierto en los resultados que se mostraban se ha mantenido la percepción de bienestar y del estado bueno de la salud hay aspectos fundamentales que hay que trabajar sobre los adultos mayores para que la salud de la salud